Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas, un programa interesantísimo, lleno de contenido para todos ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a ver ese lema y ese valor del mes, pero igualmente vamos a hablar de este mes, precisamente el mes de las misiones, esas grandes misiones de la iglesia que ha tenido, tiene y también que tendrá. Quédese con nosotros en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por estar ahí en este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas, sobre todo un programa que surge para orientación y para que los pastores estén cerca de las ovejas y las ovejas cerca también de sus pastores. Bueno y hablando de pastores, hoy tenemos uno muy querido, muy amado, estoy hablando de Monseñor José Amable Durán. Monseñor, bienvenido. Gracias, Padre Kennedy, es siempre una alegría poder estar aquí con ustedes, con usted, en este programa que todos esperan, Pastores con Olor a Ovejas. Claro que sí, que es alegría de tenerle aquí, Monseñor, y claro que sí, que este programa todos lo esperan. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. Está tomado de San Juan, Monseñor, dice así. En aquel tiempo los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar. Y le obedecería. Supongan que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice? Enseguida ven y ponte a la mesa. No le dirán, prepárame de cenar, síñete y sírvete mientras, mientras como y bebo, y después comerá y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos al criado, porque ha hecho lo mandado. Lo mismo ustedes, cuando hagáis hecho todos los mandados, digan, somos un pobre cielo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, Monseñor, a este Evangelio hermoso? Que toca el tema fundamental de la vida cristiana, que es el tema de la fe. La fe, aumentanos la fe. Todos tenemos esta necesidad de que el Señor nos aumente la fe. Porque hay momentos en que pasamos por dudas, por inseguridades, por angustias, por miedos, y uno como que puede perder la fe. Puede perder la esperanza, la confianza en un Dios que es todo amor, que es toda misericordia, pero que las circunstancias de la vida pueden apagar o pueden disminuir esa luz que un día encendió en nosotros, en nuestros corazones, en el bautismo, y que luego fue creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso, los maestros de la vida espiritual destacan como tres etapas en la vida del creyente. Y la primera es la etapa de la alegría, es como la etapa del enamoramiento. Y yo recuerdo que cuando yo entré al seminario, para mí esa fue una alegría inmensa, entrar al seminario, porque era lo que yo deseaba. Y esos primeros años fueron como años de fiesta. Pero esa fue como la primera etapa, diría yo, en este proceso vocacional, que no se diferencia del proceso de fe, porque son dos cosas que van caminando juntos. Van de la mano, intrínsecamente unidos. Y la otra etapa es la etapa de la tentación y de la prueba. Yo diría que yo pasé ese momento en una primera etapa, podemos decir, en el seminario mayor. Ya el seminario mayor es mucho más exigente, nos exige más responsabilidad. Naturalmente ya no es para el adolescente que entró al seminario menor, sino que para una persona ya adulta que tiene una mayor capacidad de entrega, de raciocinio, de compromiso, de responsabilidad. Y también ahí vienen las pruebas, vienen las dudas, vienen los cuestionamientos, si realmente el Señor me llama por este camino. Pero en definitiva Dios permite todo eso porque nos prepara para darnos el regalo fundamental del sacerdocio. Y también para probarnos en la humildad. Ya decía Santa Teresa, no quiere Dios entregarle sus dones a un soberbo, porque se corre el riesgo de que se pierda todo. O se pierde el don y se pierde a la persona. Entonces, también esas pruebas es para que el Señor hacernos humildes, para prepararnos para la gracia que luego nos quiere dar. Y la otra, la tercera etapa es llegar ya entonces como a una madurez, a una contemplación, a una serenidad, donde uno ya comprende que todo eso que me sucedió en mi vida fue necesario para yo estar en el lugar donde hoy estoy. Entonces, yo diría que la vida espiritual, uno va creciendo en la fe y los santos pasan por esta experiencia. Ellos son los primeros maestros de la vida espiritual. Y constantemente entonces tiene uno que decir, Señor, aumentame la fe, dame la gracia, ayúdame a superar esta prueba, esta situación. Y después que esa prueba se pasa, entonces la fe viene más fortificada. Uno se hace capaz incluso también de iluminar a otro que va pasando por esa situación, por esa aflicción. Yo creo, Monseñor, que todos deberíamos pedir al Padre, al Padre Eterno, al Señor, que nos aumente la fe. Porque la fe, como usted lo dijo, un tema trascendental, un tema neurálgico en la vida del cristiano. Y ya sabemos de por sí quién es el Padre de la fe, Abraham. Pero no porque suena bonito que Abraham sea el Padre de la fe, o no porque es un eslogan, ay, qué bonita frase. Sino porque demostró realmente una fe firme, una fe fuerte. Se fió del Señor. Y cuando el Señor le mandaba salir de Ur, ahí se fue. Y se fue para donde la tierra también que el Señor le había prometido. Y ahí fue. Y dejando su parentela. Y dejando todo lo que amaba. Y no solamente eso, sino cuando el Señor que le pidió que sacrifique a su único hijo. Oye, otro momento de fe fuerte. Y por la fe, me encanta la carta a los hebreos, que dice por la fe Abraham hizo lo que hizo. Por la fe Moisés también cruzó el Mar Rojo. Por la fe los profetas hicieron un conjunto de obras. También por la fe los mismos apóstoles, por la fe. Y los santos, usted que mencionaba a Santa Teresa de Ávila, los santos también por esa fe que han tenido, han hecho lo que han hecho, esas grandes obras de fe y de amor. Esas grandes obras son las montañas de las que habla el Evangelio. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dice Jesús, dirían a esta morera, a esta montaña, quítate de allí, ponte allí. De hecho, el hombre y la mujer de fe pueden superar grandes obstáculos, pueden realizar grandes obras, porque la fe tiene esa capacidad de mover montañas. La fe también es la que obra la conversión en la persona. Cuántos santos y personas de todo calibre hemos visto en la historia que han podido vencer grandes situaciones de pecados y de dificultad gracias a que han abierto su corazón al Señor, a que se han dejado iluminar por Él, a que su fe, han permitido que el Señor aumente su fe. Y qué bueno, monseñor, por eso, Señor, aumentanos la fe, danos una fe firme, danos una fe fuerte, danos una fe al Señor contundente para uno poder permanecer de pie ante tantas situaciones hoy en día, situaciones en la familia, situaciones en el matrimonio, situaciones en la sociedad, situaciones también como el país, con el país. Dice entonces, danos una fe fuerte, una fe firme, de esa creencia en el más allá, de la trascendencia, para poder permanecer firme y estable ante tantas situaciones que muchas veces hay de inestabilidad. También me gusta, monseñor, cuando el mismo evangelio, si tuviera esa fe como un granito de mostaza, yo le diría que se transporte y se transportaría. Esa fe fuerte como cuando hay una montaña, como usted mismo decía, que se puede mover porque hay una convicción, sé que lo va a hacer, y una persona lo dice y así será, porque según cree, así se realiza. Hoy vivimos mucho del sentimiento. Es así, padre, usted lo sabe. Pero siga que va bien, va bien. Pensamos que la fe es simplemente sentimiento y es emoción, y el día que yo no siento esa emoción, como que ya creo, es una fe todavía muy infantil. Y a eso va lo que dice el Señor, es una fe que está como en una primera etapa, lo que decía ahorita, de la alegría, del consuelo, del gozo, que es importante, es importante, pero es importante pasar a la otra etapa. De ahí que Jesús añada el otro elemento. ¿Cuál de ustedes que tiene un criado le dice a ese criado, mira, ven y come, siéntete a la mesa de una vez? No, el criado que cumpla con su trabajo, que cumpla con su deber. Todavía no le ha llegado el momento de sentarse a la mesa, sino que ahora es el tiempo de la lucha, de la entrega, de probar mi fidelidad, al Señor, incluso cuando ya llego al final, el Señor no tiene que estarme agradecido por eso, porque en definitiva es mi deber, y a nadie se le agradece porque cumpla su deber. ¿Verdad que no? Es su deber. Es su deber. Entonces, has hecho lo que tenías que hacer, siervo inútil soy, ¿no es así dice el Evangelio? Exactamente. Bueno, entonces, pues mira que interesante, monseñor, de manera que hay una fe fuerte, firme, adulta, una fe firme, sólida, y esa es la fe que necesitamos precisamente en estos tiempos, no necesitamos esa fe de vilucha, que es de alegría, y cuando hay una dificultad, mire, se fue, abandonó. ¿Y dónde está? No, no, ay que se ofendió, ay que se sintió mal, ay porque no lo saludaron, porque no le agradecieron, no le agradecieron, pero no lo tomaron en cuenta. No lo tomaron en cuenta. Entonces, esa fe tarde o temprano, esa fe infantil, abandona y se va. Pues vamos, después de haber escuchado a monseñor, con esa interesante reflexión, vamos entonces a una breve pausa, y después retornamos con todos ustedes. Amén. Muchísimas gracias por tu fidelidad, por permanecer ahí frente a tu pantalla, a tu dispositivo, también en la radio, también por la plataforma, las redes sociales, gracias por tu sintonía. Monseñor, hay un gran conjunto de hermanos y hermanas, que cada semana están ahí, viendo pastores con olor a ovejas, y me lo dicen con frecuencia, e incluso a veces no saben el nombre de uno, y dicen pastores. El nombre es Kennedy. Entonces, pastores con olor a ovejas, ese mismo, estamos en una misma sintonía. Entonces, qué bueno que están ahí, gracias por tu fidelidad y por tu sintonía. Ahora, monseñor, vamos a ver, usted sabe que está el plan nacional de pastoral, que cada mes nos da un valor y un lema de mes. El valor de este mes es la misión, esa misión que tiene todo hombre, y la iglesia que ha sido siempre misionera. Pero también está el lema, que es que vayan, dicen, el lema, en tu nombre echaré las redes. Está fundamentado en San Lucas 5, 5, esa frase bíblica. En tu nombre echaré las redes. En tu nombre me voy a la misión. Bien, como usted acaba de decir, padre Kennedy, en el mundo entero, el mes de octubre, es dedicado a dos realidades de la fe. Primeramente, la misión, y segundo, el rezo del rosario, que son dos realidades que van unidas en la iglesia. Acción y oración, contemplación, si se quiere decir. Y es que la iglesia es por naturaleza misionera. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia existe para evangelizar, para testimoniar el evangelio, mediante la palabra y mediante el testimonio. Y por eso, como es algo tan importante en la iglesia, se dedica un mes a hacer énfasis en ese elemento fundamental de nuestra fe, la misión. Por eso, todo discípulo es misionero. No se es discípulo y misionero, no, discípulo misionero. Es ahí, no cabe ahí. Porque no se entiende un discípulo, que no sea propagador del evangelio, que no dé testimonio de Jesucristo. Entonces, no es un verdadero discípulo. O sea, porque ya el hecho, el simple hecho de creer, ya me lleva a mirar el mundo de una forma diferente, a comportarme de una manera distinta, a tener también proyectos de solidaridad, de aporte a la comunidad cristiana, a la comunidad también a donde vivo. La misión, entonces, es un elemento fundamental, constitutivo de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no solamente es el papa, y los obispos, y los sacerdotes, y las religiosas. Iglesia es todo bautizado, que ya por el hecho de ser bautizado, ha sido incorporado a Jesucristo, ha sido incorporado a la iglesia. Tú eres iglesia como bautizado. No es que la iglesia son nosotros, no, todos somos la iglesia, y estamos llamados a evangelizar. Hubo uno de los papas que escribió, justamente, volviendo al tema de la fe que tratábamos ahorita, un documento misionero que trató, tituló, Donum Fidei, el don de la fe. Entonces, él ponía, o pone como primer motivo para la misión, el agradecer el don de la fe. Cuando uno agradece ese don, entonces uno lo comunica, uno lo transmite, y eso lo vemos constantemente en el Evangelio. Jesús le decía a aquellos que curaba, que liberaba, no se lo digan a nadie, pero no podían. Ellos tenían que anunciarlo, tenían que gritarlo, porque era tanta la alegría, monseñor. Era tanta la luz, exactamente, la alegría, la gratitud, que no lo podían callar. Así mismo. Los buenos monseñores, que la iglesia ha sido, perdón, desde sus orígenes, ha sido misionera, y por eso, la iglesia ha mandado siempre misioneros. A mí, yo me recuerdo así, viendo un poco, la historia, de la iglesia, sobre todo, cuando de Europa venían tantos misioneros, para acá, para la República Dominicana. El mismo cardenal, una vez, estando predicando en la catedral, en una homilía, él resaltaba la virtud de Alejandro Gennardini, el primer obispo, que un hombre con una intelectualidad, monseñor, con una capacidad, viene de Italia, de Europa, viene para esta isla, cuando había muchas, muchas selvas, y cuando todo era monte y culebra. Entonces, viene aquí, por amor a las almas, por amor a la evangelización, a la iglesia, pero, en un tiempo así, en el momento de la colonización, en el momento, cuando llegan los españoles aquí, que había, pero como quiera, venía con toda su preparación, con toda su intelectualidad, con todo su amor, a estas tierras lejanas, a dedicarse en cuerpo y alma, para la misión, y la evangelización. Así es, es admirable el testimonio, de los misioneros, que llegaron a esta isla, primeramente, anunciando a Jesucristo, anunciando el evangelio, y unido al evangelio, también defendiendo, la dignidad humana, porque no es solamente, anunciar el evangelio, sino que también, es parte constitutiva, del anuncio, también, el defender, los derechos fundamentales, de la persona, y ahí está, el testimonio, de Fray Antonio Montesino, y toda la comunidad, de los dominicos, que, habían, experimentado, allá en Salamanca, y habían estudiado, los derechos de la gente, en ese tiempo, en que se dudaba, incluso, de si los indios, tenían almas racionales, ellos estaban, muy claros en eso, y por eso, vienen aquí, con esa convicción, y gracias, a esa proclamación, de ese gran sermón, que le valió, muchas dificultades, a los dominicos, de entonces, luego se proclamaron, las leyes de Burgos, que vinieron, a dar fin, a las famosas, encomiendas, que, aunque en un primer momento, era para proteger, a la indígena, y para evangelizar, a la indígena, pero que, en definitiva, lo que hicieron, fue que los esclavizaron, y los acabaron, pues ya con estas leyes, podríamos decir, comenzó entonces, una liberación integral, de la persona, gracias a estos hombres, llenos de Dios, y que valoraban, la vida, y la dignidad humana. San Juan Pablo II, en la Redentorismisio, una encíclica hermosa, en el numeral 72, habla, de ese dinamismo, de las misiones, también, en los movimientos, hay movimientos, y movimientos, ¿por qué? Porque hay movimientos, tienen, que practican, el ser misionero, que se están trasladando, de un lugar a otro, que están participando, y eso le da, un potencial, y le da, realmente, una frescura, evangélica, a esos movimientos, a esas comunidades, esos carismas, y hay otros, que no se mueven, para nada, sinceramente, siempre lo mismo, ahí al frente, tiene el mismo grupito, por eso es importante, ese espíritu misionero, esos cambios, también son necesarios, cuando, se hacen, cuando van, de un lugar a otro, de una parroquia a otra, de un movimiento, va, de una ciudad a otra, de un sector a otra, de un lugar, o de una provincia a otra, entonces, eso da una fuerza, esa fuerza misionera, que le da, a los movimientos, y comunidades, y hablando, de movimientos, que los, que los suscite el espíritu, reverendo padre, sí, porque el espíritu, es el protagonista, principal de la misión, desde siempre, ha sido así, el espíritu, es el que ayuda, a entender la palabra de Dios, el que impulsa, el que guía, el que guía la iglesia, por eso decían los apóstoles, el espíritu santo, y nosotros decidimos, ese espíritu, ha ido suscitando, grandes movimientos, misioneros, y quisiera destacar, uno muy conocido, muy conocido, entre nosotros, que es, el movimiento, neocatecumenal, no hace mucho tiempo, este movimiento, mandó 300 familias, a China, a China, ya sabemos, lo que significa, esa cultura, esa lengua, adaptarse a la cultura, a la cultura, y sobre todo, una nación, donde todo es controlado, allá todo el mundo, está, controlado, y la fe todavía más, sin embargo, esta gente, va allí a hacer presencia, va a dar su testimonio, de fe, y esto va llamando, la atención, en esta gente, y me decía, uno de los sacerdotes, del seminario, formados hay, en el seminario, formador, en el seminario, Redentor y Mater, que realmente, podríamos decir, los que vienen creciendo, estas familias, que ya tuvieron sus hijos allí, y que esos hijos, siguen viviendo la fe, y que dicho sea de paso, es una cultura, que le ayuda a vivir la fe, porque no es una cultura, tan liberal, como la nuestra, sino que es una cultura, que guarda más los valores, más conservadora, de las tradiciones, esos hijos, que han sido formados, en la fe, y que ya hablan realmente, el chino, pues serían como, la gran esperanza, para que el evangelio, siga aprendiendo, en estas naciones, que son prácticamente, vírgenes, con relación a lo que es, el anuncio del evangelio, y la misión. Claro que sí, tanto, la comunidad, neocauticomenal, como otros movimientos, han utilizado, ese modo, de la evangelización, de ese sentido, misionero, y ahora, en el mes, de la misión, de octubre, hoy, que precisamente comienza, nosotros, resaltamos, la importancia, del ser misionero, para la iglesia, que trae frescura, que trae también, conversión, y que trae también, santidad. Vamos a una breve pausa, y después, retornamos, con todos ustedes. No nos cambien. Muchísimas gracias, por tu sintonía, muchísimas gracias, por estar ahí, disfrutando, de pastores, con olor a ovejas. Estamos viendo, el sentido, de la misión, en la iglesia, ese sentido, misionero, que ha existido, existe, y existirá, porque, la iglesia, es netamente, verdad, misionera, monseñor. Así es, enteramente, misionera. Enteramente, misionera. Y por naturaleza, misionera. Y cuando se pierde la misión, ¿por qué, monseñor? Bueno, decíamos que si hay un enfriamiento en la fe, también se enfría la misión, porque, como usted decía, venían estos misioneros, pero era porque tenían realmente una fe, contundente, contundente, una fe firme, una fe fuerte. Y cuando venían esos barcos llenos de frailes, misioneros, a meterse en esta selva, a comer aquí, hojas y cosas. Casaves. Casaves. Bueno, casaves ya es un par. Dormir en las canoas. Así es. Es porque había una fe. Y además, antes despedían al misionero, y ya casi no lo volvían a ver. Así es. Oye, cuánta fe. Monseñor, también en la iglesia existen las obras misioneras, pontificias. O sea, que el mismo Vaticano tiene, ese sentido misionero y lo impulsa. ¿Verdad que sí? Sí, son varias las obras misionales pontificias. La primera es la, la de la propagación de la fe. Ah. O sea, siempre en la iglesia, como decía, había habido esta conciencia de misión al yente. Es decir, fuera de la, de la propia iglesia, porque la misión es adintra y adextra. Por eso decía que, decíamos ahorita que la iglesia es misionera. Donde quiera que usted está, está realizando una misión. Pero hay una misión hacia afuera, hacia aquellos que no han recibido todavía el evangelio, que no conocen de Cristo. Entonces, esta, para sostener estas obras, la iglesia necesita de recursos, necesita de fondos. Por ejemplo, estas familias de las que hablabas ahorita, las comunidades neocatecumenales son las que las sostienen. Pero así también hay otros tipos de misioneros en la iglesia, que justamente de esa colecta que se hace, ahorita también vamos a seguir hablando de eso, el final, el último domingo de octubre, el domo, el domo, es justamente para eso, para sostener estos misioneros que están en ambientes hostiles a la fe, donde no se les abre espacio para conseguir un trabajo, y que están ahí como una levadura en la masa, como un fermento, y que hay que ayudarles en sus necesidades más perentorias. Pero también está la infancia misionera, es otra de las obras misionales pontificias. ¿Te quería decir algo? No, que el tanto de las obras misionales, que esa infancia misionera, que también ha hecho un buen trabajo a lo largo de los años, y que es bueno trabajar con los niños, con los adolescentes, y la iglesia siempre ha pensado en todo, como en toda la familia, en los niños, en los adultos, en los ancianos, y tiene eso realmente bueno, un sentido misionero para todas las edades. Exactamente, porque desde ahí, desde la más tierna edad, porque ya el niño va aprendiendo, desde ahí hay que ir también ya promoviendo, motivando, incentivando este espíritu misionero, incluso en nuestros niños. Y por otra parte, está la obra de San Pedro Apóstol. ¿Y esto por qué? Porque en la iglesia hay seminarios, para formar sacerdotes, estrictamente con este espíritu misionero, allentes, hacia afuera. Usted sabe, monseñor, haciendo un paréntesis, que cuando yo estuve en Roma estudiando, yo iba siempre de la universidad, hasta el colegio sacerdotal Alto Monte, y entonces, de camino, yo veía esa inmensa estructura del colegio San Pablo, que estaba ahí, y donde había muchos sacerdotes, sobre todo africanos. y un día yo pregunté, ¿qué colegio era ese? Si era un colegio italiano, francés, español, y me dijo que no, que eso era un colegio, que las obras misionales pontificia, buscaban los sacerdotes en el África, para prepararlo en Roma, y después que regresen a su diócesis. Esa es la que se conoce como la pontificia obra de San Pedro Apóstol, que es para formar el clero con ese objetivo, y es porque el objetivo de ese seminario es distinto a otros seminarios, y por tanto debe obedecer todo lo que es la formación espiritual, la formación académica, debe ir dirigida a lograr ese objetivo, por tanto a esos sacerdotes se les enseña la cultura, la lengua de aquellos países que se les pretende enviar, luego después que pasen por esta formación, y por supuesto estudian todo este elemento de la misión, que es ya toda una ciencia, una disciplina dentro de todo el campo teológico. Porque no es tan fácil, no señor, digo es fácil, porque usted lo ha dicho que todo tiene que ver con la fe. No es tan fácil cuando uno tiene que dejar su tierra, su casa, su familia, irse de misión de una provincia a otra, de un país a otro, de un continente a otro. Una cosa es hablar, teorizar, otra cosa ya es una fe convencida, una fe que madura, y que está dispuesta allá a cualquier parte, donde la iglesia lo necesita. Por eso siempre los papas motivan a los obispos a también dar de lo que se tiene. Y por eso dicen siempre, advierten, exhortan, de que no se tenga miedo, aunque el clero sea reducido, aunque sea pequeño, de ahí de lo poco hay que dar. Sobre todo sabiendo que el señor no se deja ganar en generosidad. Y aquel, quien da, quien ofrece, el señor también sabe cómo compensar todo eso, cómo mandar nuevas vocaciones que se entreguen para suplir las necesidades locales. Claro que sí. Y aquí a nuestro país han llegado grandes congregaciones, órdenes misioneras. Me vienen a la mente así unos hermanos dominicos, ¿verdad que sí? Misioneros. Pero también han venido los franciscanos, ¿verdad que sí, señor? Pero también han venido los mercedarios. Estoy hablando de los primeros misioneros que aparecen. Misioneros del Sagrado Corazón, redentoristas, jesuitas. Ha sido una, una legión inmensa de sacerdotes, salesianos, todos estos que conocemos, que tienen carisma propio y que han venido de otras naciones, de otros lugares, de Italia, de España, incluso de aquí, de Latinoamérica, de México, de muchos lugares que vienen aquí con carismas propios y que vienen a dar de lo que tienen de su carisma a aportar en el anuncio de la fe. Y eso es fundamental cuando tenemos misioneros en nuestra iglesia para que se mantenga fresca. ¿Qué otra obra también? Bueno, San Pedro. Está San Pedro y la unión misional. ¿Y en qué consiste eso? La unión misional podríamos decir que se refiere ya a todo este tipo de obra, pero también a todo ese espíritu misionero que fecunda la iglesia. Oye, qué interesante, de verdad que... No podemos, padre, irnos sin hablar de los patronos de la misión. ¿Cuáles son los patronos de la misión? Ahí está Francisco Javier, ¿verdad? Francisco Javier, que desde el siglo XVI pues se lanza a esa empresa evangelizadora que estuvo por la China, por Japón, por el Asia, llevando el evangelio, anunciando el evangelio. Incluso en esos países se cultiva un poco todavía la fe gracias a esas semillitas del evangelio que este hombre lleno de Dios pues sembró en esas culturas. Y por otra parte está Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita del Isier. Misionera. Misionera, misionera desde un convento, porque la oración se... la misión se compone de oración y también de proclamación, de anuncio. No puede haber sacerdotes y misioneros si no hay también quien se entregue en este carisma de orar y ofrecerse su vida, ofrecer todo lo que tiene para que hayan misioneros, hayan apóstoles, hayan sacerdotes, haya gente que se quiera dedicar a tiempo completo al anuncio de la fe. Qué interesante escuchar todas esas maneras de ser misionero. Tú también puedes ser misionero. Tú puedes ser un representante, un embajador del Señor ante otro país, otra provincia o cualquier otro sector. De manera que sí se puede. Vamos a una breve pausa y después retornamos con mucho más en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Pastores con Olor a Ovejas. de nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas en sintonía en este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Este último bloque, como de costumbre, lo dejamos para ver la agenda de nuestra Arquidiocese de Santo Domingo, las distintas actividades, las distintas celebraciones de nuestros obispos, las también celebraciones nuestras, conciertos y actividades. Lo primero que el 22 de septiembre hemos tenido, un señor, ¿qué hemos tenido? Ah, la celebración de los 60 años de la fundación de la conferencia del Episcopado Dominicano. Este año, 22, ha sido de muchas celebraciones. ¿Verdad que sí? Ahí estuvo la fundación de la universidad. ¿60 aniversario de la Pucamayma? De la Pucamayma, también la fundación del seminario San Pío X del ISEI. Ah, también. Que fue otro elemento de la iglesia. Ahí estamos viendo hermosas imágenes de la conferencia del Episcopado Dominicano. ¿Qué más? Y también estos 60 años de la fundación de la conferencia del Episcopado Dominicano, que es un elemento también trascendental en la vida de la iglesia dominicana. Oye, qué hermoso. También hay que decir que nuestros obispos estuvieron visitando al candenal López en estos 60 aniversarios de la conferencia Episcopado Dominicano. Pero también cumplió 60 años en el seminario menor, San Pío. ¿Verdad que sí? San Pío 10 de diciembre. Pero también cumplió 60 años. Ah, no, fue la... Bueno, va a cumplir 60 años la emisora Radio ABC. Hay que felicitar, Monseñor, a esa generación que con inmediatamente como que cae el régimen, comienzan una gran cantidad de obras que han permanecido como la conferencia Episcopado Dominicano. Oye, ese grupo de obispos. Pero también fundar la Pucamayma. ¿Cuántos frutos ha dado la Pucamayma a nuestra iglesia, a nuestro país, a nuestra sociedad? Pero también fundar el seminario San Pío 10. Oye, cuántos beneficios por ahí han pasado gran parte de nuestros obispos y también de nuestros sacerdotes. Pero también fundar a Radio ABC. Oye, cada una de esas fundaciones son maravillosas, Monseñor. De manera que esa generación ahí fue una generación de sacerdotes sacerdotes y obispos valientes como la de hoy. seguimos, Monseñor. 23 de septiembre, ¿qué tenemos? Se celebró la cena de gala, el 25 aniversario de evangelización mariana desde Nueva York. Ay, sí, ahí estuvimos reportando toda una actividad hermosa, entiende, una cena de gala desde la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué? Con motivo al desfile, Mariano, al desfile. Ahí están entrevistas. Tengo que decir que tenemos dos corresponsales allá preparando y sobre todo preparándonos para el desfile Mariano en su 25 también aniversario del desfile. También hay que decir que ellos hacen esa cena de gala antes. Mucha actividad. Esos dominicanos en Nueva York se mueven bastante. Así es. Están más pendientes al país que a la noticia de nuestro país que nosotros mismos. ¿Entiendes? Así es. Monseñor, el 24 de septiembre ¿qué teníamos? Ah, y se celebró la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, nuestra patrona. Cuánta feligresía en toda la parroquia, aquí en el convento de las Mercedes, pero también allá en el Santo Cerro. Ahí están desde el convento de las Mercedes, aquí en la zona colonial, hermoso lugar, hermoso convento. igualmente en el Santo Cerro hubo mucha gente este año. Las parroquias se desbordaron en la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona. Ahí está Monseñor Raúl Berzosa presidiendo el Día de las Mercedes en el convento de las Mercedes. Mira qué hermosura. Monseñor, el Día 25, ¿qué tenemos? El aniversario de Vida FM, el 19 aniversario de Vida FM. Si ABC cumplió 60, ya Vida FM también va... Va a cumplir 20. Sí, ya, ya. Pasó lo de la adolescencia. Felicidades sobre todo ese equipo de Vida FM, esa emisora que tiene una programación que transmite fe y música de buenos valores y contenido. Hemos celebrado ese 19 aniversario en la parroquia Santa Bárbara, Dioses y Castrense. Y ahí estuvimos todos nosotros el elenco de Vida FM. Agradecemos también a los sacerdotes que han participado y que han apoyado esa celebración. A cada uno de los oyentes que han participado de la misa, agradecemos también al padre Mercía de Florentino que nos ha acogido. Agradecemos también a cada uno de los locutores y talentos de Vida FM. Igualmente, agradecemos a cada uno de esos ministerios que han cantado de fe, Alba Pantaleón, Proyecto 67, que han hecho unos arreglos musicales maravillosos en el anfiteatro de la Catedral Santa Bárbara. También, Monseñor, el día 26 de septiembre, 26 de septiembre, el Monseñor Francisco Soria Costa ha celebrado en la Academia Naval Vicealmirante César de Huynh, Lavandier, Armada Dominicana. Una visita de cortesía. Ahí está, Monseñor, en esa visita de cortesía a Dioses Castrense de República Dominicana. Siempre, Monseñor Osoria, que es el Obispo Castrense, visitando los distintos comandos, visitando las distintas áreas de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Policía Nacional y Armada Dominicana. 2 de octubre, Monseñor, mire, 2 de octubre, no se distraiga, 2 de octubre, Monseñor, el cursillo de Cristiandad, mire, mañana. Mañana, 60 años cumplen los cursiguistas de Cristiandad. Exactamente. Es otra, podríamos decir, otro movimiento que ha llevado muchos días. Domingo 2 de octubre, hoy, Monseñor, cursillos de Cristiandad, los cursillos tienen una, tienen sus 60 aniversarios, Monseñor, 60 aniversarios también. 60 aniversarios. Bueno, de haber llegado los cursillistas a nuestro país, ahí van a tener una oltrella nacional juntos. Va a presidir nuestro arzobispo a las 11 y media en la, en la Casa San Pablo, ahí desde las 9 de la mañana y una gran cantidad de cursillistas conectados, tanto nacional como internacional. Felicitamos desde aquí a cada uno de los cursillistas, de esos que están de colores siempre, Monseñor. Así es. Y siempre están llevando adelante toda esa misión y administrando también todo lo que tiene que ver con su movimiento. Y el 10 de octubre tendremos o celebraremos el aniversario de vida de Monseñor Francisco Osoria Costa, nuestro arzobispo. Damos gracias a Dios también por el don que nos ha hecho en su persona, por la misión que va realizando en nuestra arquidiócesis. Ha sido un don para nuestra iglesia ya trabajando en tres diócesis, San Francisco de Macorís, de su diócesis originaria, San Pedro de Macorís, cuyo trabajo como obispo inició allí como diócesis y también fue el primero en ir abriendo camino en esta diócesis y luego todo lo que va haciendo aquí también en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Hoy excelente nuestra felicitación a nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria Costa. Desde ya Monseñor, gracias por su misión, gracias por su trabajo, un trabajador incansable con mucho amor a la iglesia y sobre todo un hombre de veracidad y de fe. También Monseñor, el día, el miércoles pasado hemos lanzado ya lo que será nuestro telemaratón 2022 y va a ser el 15 y el 16 de octubre de este mes para que todos puedan aportar con nuestro canal Televida. Yo cuento con esos hombres y mujeres de fe que colaboran, que apoyan, que participan, que oran y que colaboran por nuestro canal. Televida es el canal de los católicos, Televida es el canal de la iglesia, no es un canal mío ni del otro, sino de todos nosotros. Por eso es importante apoyar, apoyar. entonces, vemos muchos canales, pero este es el nuestro que transmite de fe, que transmite valores, principios, principios humanos y cristianos, que transmite también un contenido moral ante tantos canales que están transmitiendo antivalores y también una perversidad que hay de un pan sensualismo. Televida sigue transmitiendo contenido de calidad de fe y también de evangelización. Contamos con tu ayuda, contamos con tu ayuda. Hay unos católicos que ayudan y colaboran, hay otros que todavía no se enteran, pero no nos vamos a meter ahí. Volviendo a lo de la misión, uno puede ayudar en la misión de varias maneras. Primeramente, perdón, primeramente ofreciéndose para ir a la misión, segundo, orando por la misión y tercero, cooperando con la misión. Televida tiene una misión, y ahora es muy fácil orar y cooperar porque desde el mismo teléfono, hoy todo el mundo tiene una cuenta a donde recibe los chelitos. Una transacción. Una transacción, es verdad que la situación está difícil, pero usted no tiene que dar más allá de lo que usted puede, pero 100 pesos que usted pueda dar, 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Claro, un colaborador recurrente todos los meses también colaborar aquí. Monseñor, mire, nosotros necesitamos seguir avanzando, el que no avanza retrocede. Por eso, hay que avanzar en las nuevas tecnologías, hay que avanzar también, poner aquí unos paneles. Oye, ¿cuánto cuestan los paneles, padre, de Televida? O 7 millones y medio tiene para comenzar. Y hay que pagar también un satélite, hay todos los meses, carísimo, pero hay que pagar una electricidad carísima que estamos pagando. Y el personal. El personal, oye, cuando usted suma y resta, mire, usted dice, Dios mío, ¿cómo es posible? Este canal es la providencia divina. Así es. Yo le agradezco al Señor sobre todo y a tantos hermanos como tú que colaboran. Por eso, nuestro telemaratón 15 y 16 de octubre, para que todos participemos y colaboremos con nuestro canal Televida. Televida te acompaña. El 7 y 8 tendremos la programación nacional del Instituto Nacional de Pastoral. Y ahí donde nos reunimos los obispos con los responsables de la pastoral para hacer la programación anual de toda la nación. Por eso, desde allá, les pedimos a ustedes que oren por esta actividad. El Señor nos dé luz para que de ahí salgan, podríamos decir, proyectos que den con la realidad y surjan personas que se quieran comprometer con este anuncio, con esta obra que es de Dios. Recuerden también que el día 23 de octubre vamos a estar en la parroquia San Antonio de Padua, todo el elenco de Vida FM y Radio ABC allá en el cuarto encuentro de los amigos, enlaces y oyentes de nuestras emisoras. Allá vamos a estar con la gracia de Dios, Monseñor Faustino Burgobrisma nos va a celebrar a las 11 y media de la mañana. Le esperamos, apoya a los medios de comunicación, participan con ellos. También en diciembre, 11 de diciembre, la clausura de todo ese ese 60 aniversario de ABC en el pabellón de Bolivor del Estadio Olímpico. Ahí estaremos. Son muchas actividades, Monseñor. Muchas gracias. La verdad es que el Señor que es bueno cuando uno tiene una iglesia activa y viva, entiende, eso es lo bueno. A mí me encanta dar anuncio, aunque mucha gente lo encuentra difícil, pero muchas actividades para mantener nuestra iglesia activa. Monseñor, la gente espera esa bendición suya, sobre todo aquellos que están enfermitos y aquellos que están un poquito alejados. queremos agradecer al Señor este momento que nos ha concedido, agradecer también todos los gestos de solidaridad de personas de aquí, de nuestro país y de fuera en estos momentos en que muchas familias nuestras en el este están pasando por situaciones difíciles, pero damos gracias a Dios porque tenemos un pueblo solidario y tenemos también unas autoridades que han dado muestras de compromiso con los más pobres, con los más necesitados como debe ser. Por eso pedimos esta bendición para cada uno, muy especialmente por estas personas que tienen esta situación para que el Señor les siga iluminando, fortaleciendo y sobre todo dándole los medios a través de nuestra solidaridad para que puedan arreglar sus casitas y remediar sus necesidades. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.